Música Me incapaz, me incapaz, eres incapaz de llevar la porra con dignidad Se trata de beber, siempre hasta caer, quien lo hubiera querido alguna vez Me hice un santo, alucina sin parar, esperan por la tragedia final Mil insectos se arrastran hacia ti, devorando tu casa y sin tierra Es igual, te da igual, no vivir la realidad Beber y beber y la conciencia a veces Delirio, tremendo, cazaz, cerebral Esperando hasta tu horrible final Intentando, alucina sin parar Esperando la tragedia final Mil insectos se arrastran hacia ti, devorando tu casa y sin tierra Divertando, alucina sin parar Esperando la tragedia final Mil insectos se arrastran hacia ti, devorando tu casa y sin tierra No, no... No, no, no... No No Gracias por ver el video.